Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, estoy sin ti, no soy nada Si tú te vas me quedaré muerta en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí desistir, sin tu voz, sin tu cara Arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy